Música Pasamos a analizar ahora la lección 3, el registro de los hechos contables. Observamos que es la segunda fase dentro del proceso contable después de la apertura de la contabilidad. Bien, una vez abiertas todas las cuentas a través del asiento de apertura, lo que tenemos que ir haciendo es recoger en los correspondientes libros contables, es decir, el libro diario y el libro mayor, todas las operaciones que afecten al patrimonio de la empresa durante el ejercicio económico. Es importante señalar que estas operaciones se tienen que ir registrando de forma cronológica, es decir, a medida que se vayan produciendo. Presentamos a continuación las operaciones que realiza la empresa que estamos analizando, Hotel S.A., a lo largo del ejercicio 2000X2. Vemos que a lo largo del ejercicio realiza 8 operaciones que vamos a ir registrando en el libro diario y haciendo el correspondiente traspaso al libro mayor. La primera operación es que percibe, es decir, recibe en la cuenta corriente bancaria de la sociedad el valor de los derechos de cobro que tenía sobre los clientes y que figuran en el balance. Si observamos el balance de esta empresa, vemos que en el activo aparece un saldo deudor de clientes por importe de 100.000 unidades monetarias. Entonces, ahora lo que ocurre en esta operación es que estos clientes pagan esta deuda a la empresa. Se trata, por lo tanto, del cobro de los clientes que están reflejados en el balance al cierre del ejercicio anterior. Y para reflejar este hecho contable, debemos anotar un aumento de la tesorería a través de un cargo en la cuenta bancos y, simultáneamente, una disminución del crédito con los clientes a través de un abono en la cuenta de activo clientes. La segunda operación es la siguiente. La facturación a clientes y agencias de viajes por instalaciones ocupadas asciende a 600.000 unidades monetarias, de las que ha percibido en efectivo 500.000 unidades monetarias que ha ingresado en su cuenta corriente. Es decir, se trata de una operación en la que la empresa presta un servicio y, por lo tanto, incurre en un ingreso y de este servicio una parte la cobra en efectivo a través de bancos y otra parte se deja a deber. Para reflejar este hecho contable, debemos anotar el ingreso a través de un abono en la cuenta ingresos por prestaciones de servicios y, simultáneamente, anotar el aumento de tesorería a través de un cargo en la cuenta bancos y el aumento de la cuenta por cobrar a nuestros clientes a través de un cargo en la cuenta clientes. La tercera operación es que vende las acciones que había adquirido a corto plazo en 25.000 unidades monetarias y esta operación se ha realizado a través de bancos. Observamos que se trata de una venta de acciones, de las acciones que tenía en su poder y que estaban registradas en el balance en la cuenta inversiones financieras temporales en instrumentos de patrimonio. Para reflejar este hecho contable, debemos anotar la desaparición de las acciones de nuestro patrimonio a través de un abono en la cuenta de activo, inversiones financieras temporales en instrumentos de patrimonio por el importe que nos costó, es decir, por 20.000 unidades monetarias. Por otra parte, hemos recibido 25.000 unidades monetarias por su venta y este importe lo hemos ingresado en nuestra cuenta corriente bancaria, lo que supone un cargo en la cuenta bancos por el citado importe. Además, podemos observar que hemos vendido por 25.000 algo que nos costó 20.000, es decir, hemos obtenido un beneficio en esta operación de 5.000, beneficio que reflejaremos contablemente a través de un abono en la cuenta de ingreso beneficios en valores negociables. El cuarto punto es que abona mediante transparencia bancaria los siguientes gastos. Reparaciones en el edificio por 30.000, primas de seguros por 300 unidades monetarias y publicidad en diversos medios de comunicación por 7.000 unidades monetarias. Aquí lo que ha ocurrido es que la empresa ha incurrido en una serie de gastos que han sido pagados a través de bancos. Para reflejarlo contablemente, debemos cargar las cuentas de gastos implicadas por sus importes correspondientes, en este caso gastos de reparaciones y conservación por 30.000, gastos de primas de seguros por 300, gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas por 7.000, todo ello con abono a la cuenta de bancos por 37.300 que es el total. La quinta operación es que los salarios de personal se elevan a 60.000 unidades monetarias que han sido pagados mediante cheques bancarios. Es decir, en este caso la empresa ha incurrido en unos gastos de personal que han ascendido a 60.000 unidades monetarias y que las hemos pagado a través de la cuenta corriente bancaria. Para registrar este hecho contable, debemos cargar la cuenta gastos de sueldos y salarios por 60.000 con abono a la cuenta de bancos por el mismo importe para reflejar la salida de tesorería. La siguiente operación, la número 6, nos dice que los intereses de las deudas contraídas con bancos han sido satisfechos y ascienden a 10.000 unidades monetarias. En esta operación se han devengado y pagado unos gastos financieros en concepto de los intereses por las deudas que tiene contraídas la empresa por un importe total de 10.000 unidades monetarias. Para reflejar este hecho contable, debemos cargar la cuenta gastos por intereses de deudas por 10.000 con abono a la cuenta bancos por el mismo importe para registrar la salida de tesorería. La operación número 7 nos dice que abona, entregando cheque bancario, las deudas por servicios que tenía reconocidas en el balance. Es decir, en esta operación se pagan las deudas por servicios que aparecían en el balance de cierre del ejercicio anterior. Estas deudas por servicios están recogidas en la cuenta de pasivo a creedores por prestaciones de servicios. Para reflejar el pago de estas deudas debemos anular el pasivo cargando la cuenta a creedores por prestaciones de servicios por el importe correspondiente por 20.000 unidades monetarias con abono por el mismo importe a la cuenta bancos para registrar la salida de tesorería. Y la última operación, la número 8, nos dice que al vencimiento el banco carga en la cuenta de la sociedad el importe del préstamo que le habían concedido y que tenía vencimiento a corto plazo. En este caso, en el momento de vencimiento de la deuda a corto plazo reflejada en el balance de cierre del ejercicio anterior se reflejaba por 100.000 unidades monetarias y la empresa lo que está haciendo ahora es devolver este préstamo. Para reflejar este hecho contable debemos anular el pasivo cargando la cuenta deudas a corto plazo por 100.000 con abono a la cuenta bancos por el mismo importe para registrar la salida de tesorería. Bueno, pues en esta transparencia aparecen todas las operaciones, las 8 operaciones que hemos mencionado recogidas de forma resumen en una sola pantalla, pues todos los asientos en el libro diario. Observamos que al final siempre la suma del debe es igual a la suma del haber. Una vez anotadas todas las operaciones en el libro diario, procederemos a realizar el correspondiente traspaso al libro mayor de manera que el libro mayor quedaría de la forma que aparece en la pantalla. Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, cómo se han ido cargando y cómo se han ido abonando las cuentas con sus sumas deudoras, sus sumas acreedoras y el saldo de cada una de ellas. De esta forma se da por finalizada la segunda etapa del ciclo contable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!